Hola gente de YouTube, les traigo la review de... Bueno, el día de hoy es la review de un solo Tots Pero les traigo, voy a traer la review de estos 3 Tots Que le salieron a Edu en su cuenta Y me los dejó para probarlos Así que serán Benzema, Lucas y Llorente El día de hoy traigo primero la de Llorente Mañana les subiré la de Benzema Y la de Lucas, así para que estén Atentos gente, y pues bueno, comenzamos Con este Marcos Llorente Lo probé yo, estos Los demás partidos son de Edu, yo lo probé solamente 4 Partidos, anoté con él ningún gol Di 2 asistencias Y una tarjeta amarilla, es una carta Muy interesante, mide un 84, elevado Elevado a nivel de esfuerzo, bastante bien para un medio centro Pie preferido derecho, 3 de skills 3 de pie débil, en cuanto a Stars, el ritmo, ojito eh, hay un punto A destacar que el ritmo está bastante desbalanceado La aceleración es 86 y el sprint 85, está muy desbalanceado Y eso se puede sentir en game, de una vez los digo El tiro para hacer un medio centro está muy Bien, la verdad los Stars son Cumplidoras en todos los apartados Del tiro, el pase También, por ahí el tiro libre es bajo Pero con esta carta no te va a afectar tanto Lo importante en los medios centros es el pase corto y pase largo Y están bastante altos Junto con la visión, muchas veces Y también está alta El regate, el balance es 77 Pero mide un 84 la carta Se puede entender, aunque el balance me sigue pareciendo algo Un poco bajo honestamente Agilidad 83, bien por ahí Reacciones, control de balón, regate y compostura Muy bien Eh, defensa Bastante equilibrado Sobre todo la percepción Las entradas y las intercepciones son muy altas Lo cual te ayuda bastante para usarlo como un poquito más defensivo El cabeceo es un poco bajo Pero la altura le ayuda Aparte un salto 72 te va a cumplir lo suficiente por arriba ¿No? Si será una bestia Energía 94, no se va a alcanzar Fuerza 90, más que suficiente Y agresividad 91 Por ahí yo creo que lo más que hay que tener en cuenta Es que el balance es muy bajo Y que, pues, es una carta que el ritmo es un poco engañoso Porque la aceleración es también un poco baja, ¿no? Para lo que es la de ritmo general Eh, hay que tomarlo en cuenta Lo voy a mencionar más adelante también Mi opinión acerca de eso En rasgos no tenemos ningún rasgo con este Marcos Diurente Y pues bueno, vamos a poner los clips Bueno, y aquí en la partida de los clips Vamos a hablar un poco más de este Marcos Diurente Una carta muy interesante para mucha gente Yo sé que es una carta que tiene muchísimo hype Y es una carta que sí, sí Podría decir yo que es una carta buena Eh, hay cosas que la matan a mí Para mi gusto personal la carta Por eso el precio Porque si vemos el precio es barato Vale 225 mil en Xbox 277 mil en Play Para empezar el ritmo es algo engañoso Gente, hay que dejar claro eso Es algo engañoso porque tiene un 87 de aceleración Y Game honestamente no se siente muy muy rápido Ah, sí siento que le hace falta a veces No que le hace falta ritmo porque no es lento Pero, no sé, no me termina de convencer el ritmo No se mueve muy rápido No corre muy rápido Si te tiene un pelotazo Es probable que no lo alcance el jugador Así que tampoco es una principal ventaja Del jugador que tenga ese ritmo, ¿no? Podemos ver que un 91 es alto Pero realmente se llega a sentir como un 85, 87 de ritmo a lo mucho De una carta normal Definitivamente yo a esta carta De una vez lo digo Le pondría sombra Eh, otra cosa que no me gustó Es que no tiene skills ni pie débil Y para mí un mediocentro Como este Marcos Llorente Que es muy box to box Que no tenga skills Lo mata demasiado Lo limita mucho Para mí Para mí Eso lo tengo que decir De su opinión personal Lo limita mucho A jugar prácticamente como pivote defensivo únicamente Así que O como el mediocentro más defensivo Eso es un punto para mí a destacar Otra cosa es que la movilidad es limitada No es tosco Pero no es un mediocentro ágil No es un mediocentro Que tenga el mejor giro de movimiento de cintura Es un mediocentro que tiene sus limitaciones En cuanto a Sobre todo a los giros A pesar de que las resistencias de regate No son del todo malas Pero el balance de 77 Y la agilidad de 83 Se notan Se notan porque A la hora de girarse Se gira lento Y luego A pesar de ser una carta muy fuerte Eh Si pueden desbalanceártelo Si se está peleando tal vez Contra otro mediocentro Otro jugador Hay muchas veces que este Marcos Queda desplazado por el balance Queda como fuera de la jugada Entonces eso es algo que a mí no me gustó Para nada La verdad Es una carta buena Sí Pero tiene sus desventajas Como menciono Pero tiene cosas muy buenas Como es la recuperación de balón Al ser un jugador Alto medianamente Y que tiene Una buena zancada Y una buena presencia física Te recupera mucho balón Simplemente metiendo el pie Estando cerca de la jugada Es muy fácil Absorber el balón de los rivales Y pues ahí Te ganas una jugada ¿No? Ganas tiempo Para pues salir adelante Con el balón Recuperar el balón Y armar jugada de nuevo Es muy bueno Como medio centro defensivo Sobre todo La presencia física Es muy buena Porque la fuerza Se nota una carta fuerte En game Y aparte Es una carta Que tiene Estatura Presencia Tipo de cuerpo Alto que ayuda A eso en el campo Aparte Es una carta muy fácil De linkear Tiene links muy buenos Que voy a mencionar Más adelante Y los niveles de esfuerzo Al ser alto alto Hace que esté Muchas veces Muy bien colocado O sea Baja lo suficiente Y sube lo suficiente Para apoyar El tema con esta carta Para mí Fue que sobre todo Aunque subía muy bien Para apoyar En posiciones ofensivas A veces me limitaba Un poco Porque tenía solamente Tres de esquís Y no podía hacer Prácticamente Ni una cola de vaca O sea Muchas cosas Bueno una cola de vaca Sí pero en seco En frenado Pero no sé Una croqueta Por ejemplo No la puedo hacer Me limita mucho Esta carta En tema defensivo Muy bien Pero me quedo De ver el tema A veces De el ritmo Que se siente Un poco menor Es como un poco Desilusionante La verdad El ritmo Como se siente Pero si es una carta Que honestamente Sí Por el precio Que es una carta barata Sí vale la pena Porque tiene un rendimiento Brutal Es una calificación Global de 9 Le pongo Porque sí Te da un buen rendimiento Gente Hay que ser honesto Si da un buen rendimiento Es una carta muy buena Tiene un ritmo De 8.5 No me parece El ritmo más espectacular Pero es un buen ritmo Tiro de 8 El tiro es Ahí, ahí No para medio centro Está bien Está bien Si lo tienes Pues te va a definir Tampoco esperes Que te meta golazos Pase 9 Cumplidor Bastante bien Es muy difícil Que te falle un pase Pero tampoco te da Pases espectaculares Regate 8 Porque lo mencioné El balance Y la agilidad Se nota que le falta un poco Yo a esta carta Le pondría sombra Por lo del ritmo O le pondría Motor Porque Son sus dos principales Desventajas Defensa 9 Recupera muy bien Balón Mientras que lo Tengas ahí colocado No vas a tener problemas Físico 9 También Porque La fuerza me gustó Recupera balones Por fuerza Aunque el balance A veces hace que Esa fuerza No se aproveche del todo Ya que queda un poquito Desplazado En ciertas jugadas Pero es algo Que es circunstancial ¿No? Al fin y al cabo Depende mucho de la jugada Calidad precio de 8 Porque es una carta barata Realmente 225 mil monedas En Xbox 200 de 7 mil En play Y porque Le pongo Calidad precio de 8 Y tal Y me parece que realmente Si vale la pena Si le recomiendo Porque una alternativa Por ejemplo Que tenemos Es Valverde Que Valverde Está casi por el millón De monedas Y Valverde Es mejor carta Honestamente Valverde es mejor Yo he probado Valverde Y es mejor Que este llorente Pero Valverde Es mucho más caro Valverde es mucho más caro Y este llorente Te va a dar un rendimiento Similar Valverde es mejor Pero tampoco Como ya son cartas Todas tan buenas Tampoco es como Que tú digas Ah y si no tengo Valverde Y pongo a llorente Es como jugar con un plátano Llorente también es muy bueno Pero pues si hay mucha diferencia De precio Por eso yo creo que este llorente Es una carta que vale la pena Porque es muy buena carta Porque la calidad precio Pero pues si pueden poner A un de Jong O a un Valverde Yo pondría antes A esas cartas Que este llorente Tiene buenos links Por ejemplo Con ese Ferreira Carrasco Que es muy muy buena carta Yo la he probado Y es muy top Con Ramos También muy buena carta Entonces por ahí Si es una carta fácil de linkear Yo la recomendaría Que incluso Si la recomiendo Para que la compren Porque es barata Si pueden ir Por un Valverde O un de Jong Pues son mejores cartas Pero este llorente Te va a cumplir Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y no olviden Si no olviden Si no olviden más videos No olviden De Twitter Que está en la descripción Y en Instagram Que también está en mi descripción Junto a mi Twitch Y hasta la próxima